Música Si fueres negrita la cubiamba Baila con la gente parrandera Baila con la gente parrandera Porque si son gente de confianza Y te ponen a mover la cadera Porque si son gente de confianza Y te ponen a mover la cadera Cuidadito, cuídate mija Cuidadito, no bailes tanto Cuidadito, con la bebida Cuidadito, mande lo que ando Cuidadito, mande lo que ando Cuidadito, mande lo que ando Música Música Puro movimiento Si fueres negrita la cubiamba 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 Baila con la gente parrandera Baila con la gente parrandera Porque si son gente de confianza Y te ponen a mover la cadera Porque si son gente de confianza Y te ponen a mover la cadera Cuidadito, cuídate mija Cuidadito, no bailes tanto Cuidadito, con la bebida Cuidadito, mande lo que ando Cuidadito, mande lo que ando Cuidadito, mande lo que ando Música Mucho cuidad Contigo morena Poco movimiento y dice Música 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 Música